Es que la química que tengo, contigo yo no la comprendo No sé si estoy enloqueciendo porque yo no sé ni lo que estoy haciendo Baby, you're gonna drive me crazy Es que tu body es sexy, no te demores, take me, baby, take me Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Tú eres una maravilla y contigo quiero más que una noche Quiero tenerte siempre, pa' calentarte, pa' besarte, pa' sostenerte fuerte Dime si tú sientes lo mismo, estos ojos no puedo leer Dime si tú sientes lo mismo, quiero tenerte en cada amanecer Llévame contigo donde quiera que vayas Es que tu cuerpo es fuego, you make me feel fire Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, sígueme bailando despacio y no pares Es que me encanta como tú lo haces Uh, como tú bailas, como tú me miras Tú eres mi religión, tú me inspiras Ándate luego, yo sé que deliras Yo soy como el aire que tú respiras No te vayas, no, que no lo logro entender Qué fue lo que pasó, que yo lo quiero saber Es que la química que tengo, contigo ya no la comprendo No sé si estoy enloqueciendo porque yo No sabía lo que estoy haciendo Baby, you gonna drive me crazy Es que tu body es sexy No te demores, take me, oh baby, take me Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, yeah, can be over, whoa Toma Oye, oye, oye Ustedes están ready pa'l party Sube las manos y baila y dale hasta abajo pam pam Y dale twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila y dale hasta abajo pam pam Que sí que muévelo, muévelo Sube las manos y baila y dale hasta abajo pam pam Y dale twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila y dale hasta abajo pam pam Que sí que muévelo, muévelo Que sí que muévelo que los vecinos se enteren del party que tenemos aquí Pero sí que bailan lo que aquí nadie vino a dormir, a dormir Te tapen todas las botellas que el champán explote Yo sé que te tiene mal que se me ve el escote Como dice Teo, darle un poco más acote Y si no me la bocina pa' que el bajo azote Si no se puede salir, al party lo formamos en casa En la piscina o en la terraza Y presten atención, vale, ponle ribita a esta canción Si no se puede salir, al party lo formamos en casa En la piscina o en la terraza Y presten atención, vale, ponle ribita a esta canción Sube la mano y baila, y dale hasta abajo pam pam Y dale twerke, twerke, twerke Sube la mano y baila, y dale hasta abajo pam pam Que así que muévelo, muévelo Sube la mano y baila, y dale hasta abajo pam pam Y dale twerke, twerke, twerke Sube la mano y baila, y dale hasta abajo pam pam Que así que muévelo, muévelo Yo sé que tú quieres probar este bombón Y lo que te tiene envuelto es mi sazón Y no es mi culpa que yo te llame la atención Tu novia está haciendo tremendo papelón De este mundo bailando Las penas olvidando Vamos a ver si tú le metes La música está fuerte Así que dale twerk it, twerk it, twerk it Entonces métele, 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 métele Métele, 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 métele Métele, 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 métele Twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila Y dale hasta abajo, pam, pam Y dale twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila Y dale hasta abajo, pam, pam Y así que muévelo, muévelo Sube las manos y baila Y dale hasta abajo, pam, pam Y dale twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila Y dale hasta abajo, pam, pam Y así que muévelo, muévelo Tell me lovin Pero así que muévelo Que los vecinos se enteren del party que tenemos aquí Pero así que baila lo que aquí nadie vino a dormir A dormir D-D-H, piso 21 Micro TH, piso 21 O be on the drums O be on the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me...